Voy a hacer una canción de amor Dejaré que hable mi corazón No puedo callar este dolor Si estás lejos no encuentro razón Plamentos en una habitación Hay días que me encuentro peor Yo sé que es posible, siéntelo Mi ayer no es mañana, olvídalo Yo te miro y siento todo Asustado como un niño Me golpea la verdad Y te odio sin parar Quedo mudo sin poder hablar Cuando canto lo puedo expresar Tengo miedo cuando tú te vas Yo confío en ti y en nadie más Quedo mudo sin poder hablar Cuando canto lo puedo expresar Tengo miedo cuando tú te vas Yo confío en ti y en nadie más La canción de esa realidad Siempre es más sencillo cuando estás No me dejas solo, no te vas Tengo mil razones para olvidar Pero una me hace recordar Y ver toda esa oscuridad Y ver toda esa oscuridad De donde pudiste escapar Otro día nos sonreirá Que va afuera vuélveme a abrazar Solo dentro tuyo estoy en paz Fúndete conmigo, lo verás Que nos lleve el huracán Un mágico viaje y nada más El destino no se encontrará Sigo porque no puedo parar Despacito caminar Tu mano tendida es mi verdad ¡Viva!